¿Qué es la gamificación? Es una técnica de juego que consiste en permanecer inmóvil en un sitio estratégico de poca visibilidad en el mapa para atacar a otros jugadores cuando ellos aparecen. Es realizar una acción de manera repetida para obtener dinero, puntos u objetivos que le permitan a un personaje tener más ventajas para superar los niveles de un juego. Es una técnica que adapta los parámetros y dinámicas de los juegos para mejorar los procesos en diferentes áreas, como la educación, el trabajo o los negocios. ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es la gamificación? Mediante esta técnica se mejoran los niveles de participación e interacción de las personas, ya que se sienten más atraídas porque lo hacen de una manera dinámica y divertida. GreenTic es un gran ejemplo en el área de la educación, ya que brinda una experiencia interactiva que a través del juego y la gamificación lleva a niñas, niños y adolescentes a fortalecer sus habilidades de pensamiento computacional de forma inconsciente, mientras se mantiene un seguimiento a sus procesos y avance. GreenTic.